Jogando, Granby 3 Sinceramente no se si lo pase porque no me puse a ver video del juego así que veamos que pasa al final del video Alguien trae una monedita Hola quieres ser mi amigo Ay cabrón se me hace que no Mejor me escondo que seguro viene en el calvo y la chiquis triquis Por lo menos ya se van, no habrá nadie arriba Hijo de la chinga Pensé que yo estaba bien olvidado Ayuda porque Rodolfo no me dice nada si ya le di comida Estoy cansado jefe Ay hija de la chingada No, como era de esperarse, el pelón otra vez Hola de culero no me dispares A cabrón me encerres El problema es como voy a saber cuando no esté A ver el que tenga miedo a morir que no nazca A cabrón A ver está o no está Si está, si está, no mames, correle